Buenos días, mis queridos cigarros aficionados, hoy les voy a recomendar el Bolívar Choy Supreme, está increíble, en mi curva de la mañana, después de haberme comido un panecito con huevo y un cafecito colombiano muy muy sabroso, ahorita lo estoy disfrutando con un vasito de agua, que es lo que para mí hace que sepa mejor, o le pueda sacar el sabor adecuado al habano, es un puro de tamaño de un robusto, un puro para, no tienes mucho tiempo de disfrutarlo, es un puro de fortaleza media, que tiene un aroma muy acedrado, muy bonito, es un puro con mucho tiro, se lo recomiendo muchísimo, ya ven que todo el tiempo todos estamos diciendo que todos los puros están muy buenos, pero la verdad es que todo depende de cuál sea tu estado de ánimo, ahorita estoy con un estado de ánimo muy tranquilo, después de haber tenido una semana increíble aquí, en compañía de mis seres queridos, y eso hace que todavía el puro se pueda disfrutar bastante, bastante mejor, es un puro con una liga, pues bastante bien nivelada, de volado seco y ligero, y ustedes saben que eso pues una hoja te da la combustión, la otra te da la fortaleza, y la otra te da la combustión, fortaleza, combustión y aroma, perdón. ¿Qué les puedo decir? Se lo recomiendo muchísimo, pruébenlo, es un puro que no se van a repetir de fumarlo, es un puro de línea que se maneja todo el tiempo, todo el año, no es una edición limitada, ni es ninguna, este, vitola, este, fuera de lo común, simplemente es un excelente habano, como los que tenemos en Barsena Cigar House o la Casa del Habano, este, te lo recomiendo muchísimo, que lo prueben, vale la pena, y pues, que tengan un bonito día, y hoy, pues, ya regreso a Monterrey, y espero verlos ahí por la tienda, para la que les pueda servir, su asesor profesional en puros, me encanta este rollo, es mi pasión, es lo que más me gusta, y pues, no dejen su sueño nunca morir como el que hice yo, de armar un lugar de fraternidad, de amistad, y de compartir este gran placer, que es el arte de degustar un puro, en un mundo tan efímero como en el que vivimos hoy. Que la pasen muy bien, y los espero en el Cigar, que tengan un bonito día. Gracias.